Correré hasta perderme de vista Te abracé tan fuerte hasta rompernos Pelearás hasta que llegue el momento Se prenderán incendios en la nieve Confundí a estrella por cada luz tenue No creí que a Dios fuera para siempre Arrasará hasta que logre vencernos Se prenderán incendios en la nieve No creí que a Dios fuera para siempre Olvide mis ganas y tu aliento Dibujé un cielo en el que volar Me faltan alas y algo de viento Algo que me recuerde lo que queda atrás Dejaré de huir por un momento Equivocarme tanto que llegué a acertar Ahora no sé muy bien ni lo que siento Guárdame un sitio al terminar Correré hasta perderme de vista